Ya me voy, vato. Sale, güey. Cuídate, güey. Cuídate mucho, güey. Ahí los estoy viendo. Arre, sale, güey. Oye, este, tu celular. Y tus tenis, güey. Si te quedan todos. Y tu celular, güey. No más. Arre. Sale, güey. Sale. Y tu mochila, güey. ¿Qué, güey, güey? Tu mochila, güey. Qué madre, güey. Estoy bien distraído, güey. Sí, güey, andas últimamente muy distraído. Ay, la madre. ¿Qué, güey? Mis lentes, güey. ¿No lo han visto? ¿Tus lentes? Ay, madre. Los tienes, güey. Arre, güey. Sale, güey. Cuídate. Cuídate. Sale. Ir atrás. Tus tenis, güey. Tus tenis, güey. Y el celular. Y tu libreta. A ver, ya me voy a guardar el celular. El celular. Y me voy a poner los pinches tenis para que no se me olviden, güey. Pinche madre. A ver. Ahí está. Vámonos. Arre. Ahí está. Sale, güey. Oye, pues dejaste tus otros tenis, güey. ¿Eh? ¿Y estos qué, güey? La madre. Güey, ¿qué pasa con este, güey? Pues no sé, güey. Últimamente estás bien distraído, ¿no, güey? ¿Sobre, güey? Sale, güey. ¡Eh, güey! Te pusiste uno y uno, güey. La madre. Me quise poner los dos para que no se me olvidaran, güey. Pues los dos. O porque no se echan en la mochila mejor. Qué buena, güey. Sí, güey. Y tu libreta también. Ahí está, güey. Tiene como tres cierres, güey. No, mames. ¿Qué, güey? ¿Para qué abrir la mochila? Para meter los tenis. Para meter los tenis. Bien. Y tu libreta también. ¿Qué harías sin ustedes, güey? Sale, güey. Quírate, güey. No, qué la madre. Tu mochila, güey. Ah, la pinche mochila. ¿Ya? Ya. ¿Ahí estamos? Ya, ¿no? Arre. Creo que ya, güey. Ya. Sale, güey. Cuídate. Cuídate. Mis nentes no los dejes por ahí, güey. Tus nentes están aquí en la cabeza, güey. Ah, qué, güey. Güey, qué pedo, güey. Andas bien distraído, güey. ¿Estás bien? Más o menos, güey. Sí, güey. ¿Qué es lo que te pasa, güey? ¿Te cortó tu novia o qué? ¿Qué? A la madre, nada, güey. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo estuvo chido, güey. Arre, pues. Güey, te... Toma, güey. Fueron como siete veces que se te quedó los tenis, la mochila, los lentes, la muleta. No, o sea, ya las metiste en la mochila, güey. Ah, a huevo. Arre. Sale, güey. Mira, güey. Cuídate, güey. Cuidado, güey. No te vayas a hacer. La libreta. La libreta, la libreta. La libreta, güey, pues es tu trabajo. Y la mochila, güey. ¿Es neta, güey, o ya es mame, güey? O sea, no sé si es mame o no. No. A ver, ya, ayúdenme. A ver, lentes. Lentes. Libreta, mochila. Celular, libreta, mochila, tenis adentro. El diálogo está en tu bolsa. Sí, arre. Ok, vamos. Tus lentes ya los traes ahí. Sí. Sale, güey. Sale. Güey, qué coca es este, güey. No sé, güey, anda bien. ¿El vecino está mal o es broma, güey? Tú qué pedo, güey. Es que es muy distraído también, güey. ¡Ah, chinga! Güey, ese güey viene en camión, ¿no? Sí, güey. Ey, Héctor, es el carro del vecino. Es el del vecino, güey. Ey. Ey, ¿dónde vas? Verga, güey. Coatía de la Biblia Tense con